¡Hola, hola! Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver si va entrando gentecilla. Bien, ya veo gentecita que va entrando. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? Bienvenidos a los conciertos del festival, del séptimo festival, séptima edición del Urban Fest, organizada por Conecta Juventud 2.0. Estamos esperando a CHM que se incorpore para nuestro concierto, así que bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Nos encantaría haber hecho el festival en directo, realmente poder haber estado en los centros juveniles, pero no ha podido ser. Así que no pasa nada, porque nadie se va a quedar sin música, sin conciertos, sin arte urbano, así que espero que nos sigáis y que veáis nuestra programación. Mira, por aquí están nuestros chicos de hoy, que sigáis nuestra programación porque tenemos de todo. Así que vamos a ver si van entrando CHM, que son los invitados de hoy. Por aquí están. Ya van entrando. Hola chicos, ¿qué tal? Hola. Buenas. ¿Cómo estáis? Bien, aquí. Pues sobrevivido. Vamos a llover un poquito. Que nos cae la lluvia, pero bueno. Que os cae la lluvia. Ay, madre mía. Veo que se retomando la calle, ¿no? ¿Cómo? Retomando la calle poco a poco. Pues sí, la verdad. Muy bien, muy bien. Bueno, contadme una cosa. Voy a haceros, voy a presentaros para todos los que nos están viendo y que no os conocen. Vosotros sois CHM, ¿vale? Pero CHM está compuesto por un grupo de jóvenes que yo voy a nombrar para que les pongáis cara, ¿vale? A ver, por ahí dónde anda Udber. Que salude. Hola, buenos. Vale, que salude Mago. G-M-A-N-U. A ver, por ahí Jaco. Hola. Danielito. Hola. Y Cairos. Cairos. Cairos, tú te ves. Bueno, chicos, contadme una cosa. ¿Por qué es CHM? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde ha salido? Contadnos un poco. Bueno, es el nombre de la cruz. El grupo que teníamos principalmente entre los colegas y al final pasó a ser el grupo del rap. De la organización de los eventos y de lo que nos gusta, que es el rap. ¿Y tiene algún significado CHM? Sí. CHM realmente. Carabanchileros hasta la muerte. Ah, vale, vale. Que yo ya sabía que por ahí iba la cosa. Carabanchileros hasta la muerte. Sí, de siempre. Bueno, bueno. Y, ¿desde siempre habéis estado dentro del mundo del rap? ¿O desde cuándo ha sido un poco os viene esta chispa? Bueno, hay etapas varias. Cada uno tiene más o menos su momento. Yo, por ejemplo, no crecí con el rap, pero sí que a los 11, 12 años más o menos es cuando me empecé a poner a escribir y cosas así. Nosotros, nuestro grupo fue que Joaquín y yo lo descubrimos, batallas de gallos improvisando, lo llevamos al grupo, nos gustó y ahí empeñamos todos a darle. Casi se nos quedó como costumbre y lo seguimos hasta ahora. Guay. Nos ha presentado unos cuantos para hacer eventos, ¿no? Sí, íbamos a organizar uno antes de todo el tema de la pandemia, que íbamos a hacer una batalla de temas para que se hagan ruido los temas de la gente del barrio y, como no se pudo hacer, pues ya pondremos fecha. Pero claro, que todo llegará, que todo llegará, que ya poco a poco vamos a ocupar la calle, vamos a ocupar los centros juveniles y vamos a darlo todo. Así que podréis hacer todos los eventos que queráis. Bueno, pues, oye, sin más dilación, que yo sobre todo lo que quiero es que la gente hoy os escuche, que conozca vuestros temas, así que os hagáis lo dudo, chavales, que a tope, que yo lo que voy a hacer es que me voy a colocar en negro para que el protagonismo sea para vosotros y le dais, ¿vale? Que si alguna vez os atascáis o algo, yo estoy aquí, yo os voy a dar la mejor conversación y os preguntaré cosas sobre los temas que escribís, ¿vale? Vale, vale, vale. Bien, pues vale. Ahí os dejo con FHM. Sí, sí. ¿Ale, ale, ale, ale? Pújame a montar. A ver, 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 sobre FHM, yo estoy leyendo los comentarios, ¿vale? Así que si alguien quiere decir algo, yo estoy al loro, ¿vale? Y os lo iré comentando. Vale, vale, vale. Vale. Pues nada, pues yo soy Cayos de TV y pues vais a escuchar dos temas míos, ¿vale? El primero es Mundos Dispares, lo hice con un amigo, pero no está aquí, así que bueno. Yo, 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 no es normal la forma en la que pienso, suena el celular, lo juego y luego no contesto, toca respirar, quiero apartarme, quiero recordar cuando me soltaste, estoy bien. Yo ya no siento como antes, sin silencio, grita por dentro, castiga al alma y luego rompe tus sentimientos, arrasa adentro, luego pasa lento, y ahora represento a una generación de corazón lunático, nunca en estado estático y sin práctico, pensando en mil heridas y en tu clásico, he ayudado a la gente a cumplir sus metas y mi sueño, dejar huella y no ser olvidado. Mira si es difícil, antes no veía nada y en mi mundo era igual, quejarme de la vida como hacían los demás, gracias a Dios que por fin conseguí cambiar. Está para la base. Está para la base. Está para la base, no sé por qué. ¿Vale? No sé si me ha acabado la base. Bueno. No pasa nada, no pasa nada. Continúo con el tema de presión. Errores técnicos. Errores técnicos, porque estamos en H&M in the house, nico. Vale, este tema es presión, ¿vale? Así que bueno, espero que acusen. Yo, yo. Kairos in the house. Yo, yo. Yo, yo voy, sé que no todo es cuestión de suerte, y no fue coincidencia que al final pueda soltarme. Yo sé que me estoy como obligaron a ser fuerte. Deja huella en mi camino y hacia dónde voy. Sé que no todo es cuestión de suerte, y no fue coincidencia que al final pueda soltarme. Yo sé que me estoy como obligaron a ser fuerte. Deja huella en mi camino y hacia dónde. Pese lo que pase, pase lo que pase, lo dociendo por si luego hieren los compases. Que tono un universo sin sinfonías para aplacar la mente a la hipocresía. Cuando escribo en esta fase, hay gente que no lo quilla porque apagan su bombilla. Mientras otros fuman guías y otros piden de rodillas. Rendirse es lo mismo que el calor de una grindilla. Lo mismo que dar calor a un corazón hecho de artiga. ¿Lo entiendes? Bueno, captas. No ha sido suficiente. Y llamas y no pasa, y te dijo de estar presente. Caminas por el barrio, perdiéndote entre sus calles. Y quién menos te lo esperas, al final intenta un cable. Y es verdad que la locura llega. Y es que a modo de protesta, he decidido ser así. Sigo aquí, aunque nunca haya eso duela. Voy a ser feliz, como lo hace el rec en medio de la ciénaga. Hoy sé que no todo es cuestión de suerte, y no fue coincidencia que al final pueda soltarme. Yo sé que me estoy como obligaron a ser fuerte. Deja huella en mi camino, ya se a lo que voy. Sé que no todo es cuestión de suerte, y no fue coincidencia que al final pueda soltarme. Yo sé que me estoy como obligaron a ser fuerte. Deja huella en mi camino, ya se a lo que voy. Cada canción, desmonto el arte y atiento. Cierta la intención de mostrarme, reencontré mis sentimientos. Y aprendí la lección divagando entre mis pensamientos. Levanté y alcé la voz al ver que me están corrompiendo. Ya copimo a la violencia y la constancia, los prejuicios. Cuando creen saber de mí, siquiera conocerme, ya es un grito. Yo espero contra la pared un sacrificio. Y callarme tantas cosas, ya para irte a ser más digno. Que nadie dispare, que no se lo pare, que el tiempo no para. Pero no se para, que sobre el nombre se muere la sala. Que no cambie la dirección en la sala. Dejaste escrito este mensaje, y es duro. Porque repercute en tu futuro. Intuyo que se abandonan tiempos oscuros. Y la muerte a tus problemas ya no podrán escaparse. Hoy sé que no todo es cuestión de suerte. Y no fue coincidente que al final pueda asustarme. Yo sé que en este con obligaron a hacer fuerte. De la huella en el camino ya sea donde. Hoy sé que no todo es cuestión de suerte. Y no fue coincidente que al final pueda asustarme. De ese bien y el tiempo me obligaron a hacer fuerte. De la huella en el camino ya sea donde. El primer tema, si eso me lo suelto luego. Porque no sé qué le ha pasado. El tema está por ahí, que lo podemos escuchar. ¿En Spotify puede ser? ¿Es verdad? Sí, sí, sí. El tema este de presión lo tenéis en Spotify. Como presión, así tal cual. Del artista Kairos de TV. Kairos R.O.S. Separado de TV. Genial. Seguimos. ¿A quién? ¿Quién viene ahora? ¿A quién? Yo soy Danielito. Y voy a soltar un tema que se llama Te fuiste. Dale ahí. ¿Se escucha bien? Sí. Otro día más en el barranco. Pensando en quedarme, unirme para siempre. Dice que no es para tanto. Pero estoy pensando y odio en ser diferente. Cogiendo valor para dar un paso al frente. Pero me echo atrás cada vez que pienso en mi gente. Con el corazón partido. Pero varias cosas que aún están pendientes. No quiero que pase nada más. Y confieso que me da miedo el mirar atrás. Pero es que me la sudan los demás. Tú eres mi mente. Juro que no voy a dejar de luchar. De portarme una vez más. Tú me diste salas. Pero no aprendí a volar. Y claro que quedan muchas caídas por soportar. Y mi miedo ni a la muerte ni a lo que pueda pasar. Bueno, pues ya sabes lo que digo. Poniendo mi alma en cada frase que te escribo. Y no, no me trates de amigo. Que no le temo a nada solo a lo desconocido. Noto que se me clavan dagas. Y que tú esas dagas, pues no las sacabas. No sabía ni yo mismo dónde estaba. Así con los pies en la tierra perdido en tu mirada. Quería todo, pero me fui sin nada. Noche de lloro pensando qué pasaba. Porque era un bobo y no sabía nada. Triste solo recordando tus llamadas. Creo que estoy sufriendo por los dos. Llorando por momentos que estuviste. Ahora solo estoy con Dios. Y la verdad que es que ni siquiera sé si existe. Me da igual, soy un paso al frente. Una de las cosas que me hace ser diferente. Ya no saliste de mi mente. Y hazme caso que no es porque no lo intentes. No quería que te fueras y te fuiste. No quería perderte. Y te perdiste por errores tontos. Y un par de despistes. Y aún no sanan las heridas que me abriste. Y me abriste el corazón en dos y no es raro. Te llevaste lo bueno y dejaste lo malo. Mi mente intenta sacarlo. Pero estoy cansado de que no de resultado. Y cansado pues estoy yo de la gente. Aunque sé que todos te envidian y mienten. Pensando en ti siempre. Porque el que más quiere siempre es el que más pierde. Es que estoy harto de crucarme con tontos. Nuestros recuerdos ya están más que rotos. Si te miro ni te reconozco. Porque todo lo que es en la mitad de lo que desconozco. Tachando sus virtudes por vicios. Fumando en una esquina. Poniendo por excusa que secan al precipicio. Y caen por el vicio de la nicotina. Me enseñaron que los golpes se esquivan. Y que se empieza desde abajo. A tu madre quizá no le soluciones la vida. Pero intenta quitarle trabajo. Danielito. Pues ya está. Esa es la primera. Esa es la primera. Madre mía. Me has emocionado muchacho. Es que del Dani yo no sé qué pasa. Es que parece que te las clava todas. Bueno, pues ahora voy a soltar la segunda. Que por ahora no tiene nombre. Está por definir. Es una nueva. A ver si así... A ver si me sé la letra. Porque estoy haciendo directo con el móvil. A ver si me sale. Dale. Bueno, se llama. No quiero recordarte. No quiero recordarte. No quiero recordarte. Y ahora tapan tus fotos todo esto que dejaste. Esta mierda me ha venido gigante. Mi sonrisa cura las lágrimas desde antes. Pero mi mente se estanca por instantes. Me ha dejado heridas que son irreparables. ¿Y cómo voy a mirar a otro lado? Si tú me enseñaste a tirar para adelante. Una imagen vale más que mil palabras. Pero esa frase me parece repugnante. Ahí está el error que te esperaba. Que los temas que te escribía no los valoraste. Y no pensaba nada más que en ti. Aun sabiendo que me destrozaste. Solo recuerdo la última vez que te vi. Y eso que fuiste la que más me marcaste. Las cosas malas se borran de mi mente. Para intentar que no te siga haciendo daño. Pero vivo en un bufé constante. De la agonía de pensarte en cada puto año. Tengo presión en mi corazón roto. Ahora no sé si guardármelo todo. Podría hablar y meter la pata hasta el fondo. Pero preferí callarme y sufrir como un tonto. Y sufrir como un tonto porque lo único que hacía es pensarte de nuevo. Y tengo miedo a que un día te levantes. Y quieras empezarlo todo de cero. Así que voy a evitarlo de antes por instantes. Y te voy a ser sincero. Porque no aguanto más el estar sin ti. Y porque no toques, si no estás, me muero. Madre mía, Danielito. Has escuchado todo lo que tenías dentro, ¿eh? Sí, ¿eh? Me queda a gusto. Vaya grupo. Vaya grupo de veros aquí, vaya. Ahora vamos a saltar. Vamos a tirar un tema que tenemos juntos. Danielito y yo, Haku. A ver qué sale. Se llama el punto de mira de todos. Ok. Llorando las penas, llorando de todo. Soy el punto de mira de todos. Soy el punto de mira de todos. ¿Cómo cambiemos tan rápido? Aprovechemos este tiempo. Si me quedo todo pálido. Las minutos pasan cada vez más lentos. Tú te olvidaste de mí. Yo como un tonto. Y un saldote de menos o mucho. Quiero sacar tu recuerdo. Lo sigo teniendo demasiado dentro. No puedo. Si capaz de mirarte a los opciones recordar. Por los momentos felices. Y la cicatriz que deben sanar. Ah. A mí me da igual. No te quieras pensar. Sigo siendo aquel niño que no dudaste ni un segundo. Es traicionar. Ya está. No puedo más. Lo único que quiere es seguir el compás. Estoy intentando crear. Ya sabes, tío. Con la soledad. Y no puedo más. 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 Llorando las penas, llorando de todo. Deseando la tierra. Metido en el lodo. Mirad en decirse a todos los lados. Miles de sonrisas para poner al cielo. Soy el punto de mira de todos. 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 Me querían arriba, pero no lo estoy. Caído en un pozo que cabe. Yo ahora toco perdido. Salvo las estructuras y unas tíngeles en sentimientos que no dejan calma. Me fui para el monte para despejar el alma. Karma que llega de karma. Daña, daña, sentimientos. Pasa y mata. Ambos mismos ponen la balanza. Avanza que de fuego se curtió el alma. No queda descansar. Yo solo quiero paz para mi vieja. El pacto al viejo. Con los años esto se hace más complejo. Vivir por ella o vivir por esto. Y el pitiporro que me salva por momentos. Soy el punto de mira loco. Ese es el punto de mira. ¡Wow! Un aplauso, compañeros. ¡Buena! Ahora me voy a sacar un... Voy a tirar el tema que es Eclosión del Artista. Que lo escribí en la crítica ante la cuarentena y lo edité yo en la casa. Así que espero que os guste. Bueno. Me siento perdido. Me siento encerrado. Solo el silencio. Yo pensé que me había salvado. Se apagó el sol. La man se decura y la mentos. En y si te quiero, formé mi cuerpo. Me ahogo por dentro. Tan triste me siento. Tan triste me siento. Me siento perdido. Me siento encerrado. Solo el silencio. Yo pensé que me había salvado. Se apagó el sol. La base de cura y la mentos. En y si te quiero, formé mi cuerpo. Me ahogo por dentro. Tan triste me siento. No. Tan triste me siento. No quiero asumir el estrés que tengo. Ojeras que cubren mi cuerpo. Si yo las rescate. Atento que mentira. Soy un 70%. Perdido. Que tengo ampliento de sangre y un corazón nuevo más fresco. ¿Qué más perderé si ya no te veo? Por la mañana saqueos. Me tiran mal a buenos deseos. Solo es bueno lo que dice ser verdadero. Nos apostemos. Mucha virtud. Desempoca. Plática. Sigue siendo un cero. Mirando la noche todo ciego. Cada vez más se apreta la soga y cuello. Tengo de rico un pesado y con nuevo. Vaya Roma hacemos todo el cielo. Buscando de excusa a mis compas. Viviendo todo el día de noche. Ya en un respiro me encuentro perdido. Algo que me sirva de un broche. ¿Quién me sorprende si no soy yo fumando por la noche? Subiendo al tejado. Apariencia humano. Vis a vis entre alma y un hombre. Me siento perdido. Me siento encerrado. Solo es silencio. Yo pensé que me había salvado. Se apagó el sol. La base de cura y la mentos. En y si te quiero formen mi cuerpo. Me ahogo por dentro. Tan triste me siento. No. Tan triste me siento. Me siento perdido. Me siento encerrado. Solo es silencio. Yo pensé que me había salvado. Se apagó el sol. La base de cura y la mentos. En y si te quiero formen mi cuerpo. Me ahogo por dentro. Tan triste me siento. No. Tan triste me siento. Llegamos tarde y no pronto. Ya el profe se sabe mi nombre. Que este castigo no va a ir a la posta. Dame licores de amonto. Que esta casa no pareja de otro. Que este pibe castigo por noche. Deuda no escrita. Parte distinta. Viajes sin visa. Amores de prisa. Unión sin divisa. Fechas malditas. Vida, facha, corta vista. Primera pista. Eclosión del artista. Que grande. Me voy a poner los comentarios y solamente os dicen que sois unos grandes. Que sois unos máquinas. Que lo hacéis desde la hostia. Vamos. Bueno, ahora le toca a M-A-N-U. Manu. Guía. La primera. Hola, yo soy Manu. La primera canción se llama Déjà vu. Espero le guste. Vamos, Manu. Vamos, Manu. Dale ahí. M-A dice, esto es un Déjà vu, es un Déjà vu. Te miro en mis sueños, es un Déjà vu. Esto es un Déjà vu, es un Déjà vu. Aún tengo miedo, es un Déjà vu. Y ya no aguanto la presión. Me inventé al cien y canta mi voz. Esto es simple, antes jugaban dos. Aún no me queda claro el que perdió. Aún no me queda claro el que perdió. Sale de su frase, el frasco es grande, el frasco es grande, el frasco es grande, con poco contenido. Y ya no me queda claro el que perdió. Y ya no me queda claro el que perdió. Veo lo que soy, yo sueño despierto. Esta realidad, esta realidad, aún no la entiendo. Y vos estás fría como invierno en Londres. Y no te culpo, sé que esto es doloroso. Que un te amo puede sonar peligroso. Y me doy cuenta que todo es dificultoso. Y es que hasta en mis sueños soy igual de empalagoso. Esto es un Déjà vu, es un Déjà vu. Te miro en mis sueños, es un Déjà vu. Esto es un Déjà vu, es un Déjà vu. Aún tengo miedo, es un Déjà vu. Ya, Déjà vu, nigga, C-H-M-I-N-D-A-K-O-S-M-A-N-U. Ahora la siguiente canción es una canción un poco más triste. Porque hay que tener un balance. Se llama antes de Antes de perderte Prefiero morir Incluso si fallecer Vienes sin verte Por amor lo que sea Se trata de sentir Lo cumplí, te fui fiel hasta la muerte Dejo en el pasado Lo que hicimos mal Ahora es distinto Todo lo que veo Dicen que un rayo no cae en el mismo lugar Pero ojalá cupido No suena de nuevo El dolor No conocé de clases Diario Con mis errores yo lo explico Siendo pobre Lloré por mis frases Espero que sea igual Cuando sea rico Y con razón ya no tengo sentimientos Por amor me volví un poco sensato Para perderte Tengo un gran talento Si tú eres una carta Si tú eres una carta Y yo soy un garabato La tristeza No me interesa Ya no es excusa La distancia de este viaje Llorar Es dolor de cabeza Están similar Y mis lágrimas están más secas Que tus mensajes M. A. N. U. C. H. M. In the house, nica. ¡Gun abrazo! El rap, el rap es cultura, nica. ¡Súper bueno! Bueno, pues yo soy Udbert De Carabanchel Y voy a saltar aquí Un temita importante Ahora un poco más antes No juzgues a nadie Sin antes conocerte Ni confíes tanto esto En todas las personas Un día de estos Por las pardas sin verles Cogerán tus secretos Y te partirán el corazón El diablo antes de ser diablo Fue ángel Judas antes de ser traidor Fue discípulo No todo es real Lo que te pone en un cárcel Cuida de quien te envías O te darán por el culo Si esa persona te engaña Primo, déjala ir No fue su error Sino su elección Porque quien es fiel Lo es hasta morir Pero el que no es capaz De romperte en dos Me lo contó mi padre Cuando estaba en torralla Llorando a una niña Sin sentimientos Cantándole a la luna Solo oyendo todo fumado Escucho una voz Que me dijo al oído Sin aliento Si te cambian por alguien No significa que sea Peor Ya que si te cambian Será siempre por algo más fácil Sabía lo que tenía Y no pensaba en perderlo Y al final Acabé perdiendo Lo único que me hacía feliz No corras por alguien Que está dispuesto a caminar No todo lo que empezó A tu lado Termina contigo Tienes que aprender A caminar Solo quizás Ya que hasta el más real Un día desaparecerá De tu camino Ni el malo es tan malo Ni el bueno tan bueno Cada uno tiene su lado Lo oscuro y claro En esta vida Ya no soy otro lego Dentro de tu puto juego Donde mi mente Acaba siendo una suicida Y no es un día más Que estamos viviendo Sino un día menos Que estamos perdiendo No empecemos a valorar Más nuestras cosas Y a dejar de ser Unos putos idiotas El rico desea dinero Sin ser pobre Famoso Busca más fama que nadie Mejor conformarse Con un cacho de cobre Y con los reales Que tienes en la calle Seamos juntos Con todo el mundo Nadie es mejor Que la persona Que tiene al lado Mejor tener todo Lo mismo hermano Que ser un puto egoísta Si no me confundo Nunca hablamos las cosas Antes de hacerlas Pensamos que vivimos Entre nosotros Una guerra Guerra que no existe Si puedes vencerla Luchando contra lo malo Que hay en la tierra Que nunca jamás Volverás a estar solo Por mucho que siempre Te sientas así Siempre hay alguien Contigo Codo a codo Que te levantará Y estará más feliz Más Puta Más Más Diciendo todas las verdades Bueno pues este va a ser El segundo tema Más Más de dentro Y bajo la lluvia Cubrimos la cámara Al pobre Ya no sé ni qué es lo que siento Solo soy un soplido Llegado del viento Algo que todo arreglo Ya la vez reviento Como una ficha Del tetris Que no encaja Ni con pegamento Yo ya no sé Ni qué es lo que siento Solo soy un soplido Llegado del viento Algo que todo arreglo Ya la vez reviento Como una ficha Del tetris Que no encaja Ni con pegamento Dos días más Me levanto de la cama Una noche más En la que ella no me llama Una tarde más Sin hablarme con mi mamá Una mañana más Que me prendo otra rama Todas las mañanas Cojo aire en la ventana Me tomo un café Que calienta mis malas ganas Salgo de casa con la cabeza Las que tengo dentro De esta mente insana Estoy cansado de luchar Contra mis agallas De perder y volver A meterme en una redalla No sé si son sus curvas O tan solo esas mallas Solo sé que si la pierdo Mi cabeza está ya Yo ya no sé Ni qué es lo que siento Solo soy un soplido Llegado del viento Algo que todo arreglo Y a la vez reviento Como una ficha Del tetris Que no encaja Ni con pegamento Yo ya no sé Ni qué es lo que siento Solo soy un soplido Llegado del viento Algo que todo arreglo Y a la vez reviento Como una ficha Del tetris Que no encaja Ni con pegamento Vaya trama de vida Que siempre se me derrama Vaya trama Que nunca se me encenderá Sus llamas Sigo yo solo Tirado entre las sábanas Haciendo un ato Que reza pa' que no llegue el mañana No sé qué pasaba No sé qué pensaba Si la calle me esperaba O solo me mataba Cada vez que improvisaba Alguien me la liaba Y no eres tú Sino yo Viviendo un cuento de hadas Cada noche de insomnio Hablaba a la almohada Sabiendo que los algodones Nunca sintieron nada Esta vida no era la que yo me planeaba Era otra muy distinta La igual menos preciada Pa' mí la muerte Es más aliada Que villana Donde vivirá mi paz Descansando el alma A oscuras con mi luna Como si fuese Diana Sin nadie que me moleste Y me hace este encalma Porque hace tiempo Que hoy en día Odio el panorama Como ver esta sociedad En cruz y grama Todo encaja con la moda Y nada se reclama Pa' qué reclamar algo Que te lleva a la fama Porque hace tiempo Que hoy en día Odio el panorama Como ver esta sociedad En cruz y grama Todo encaja con la moda Y nada se reclama Pa' qué reclamar algo Que te lleva a la fama Creo que hoy en día Deberíamos que intentar Es un deyabu Digámosle deyabu Que si sopía Te dejaron ir ahí ¿Eso es ese? Lo que pasa es que Ya está lloviendo un poco Entonces Como queráis Como queráis Como queráis Chicos Como queráis La galería que haya Que haya acá Si Pero que no salga A ver Pues para Vamos la cámara Ok Vamos a movernos A un lugar donde no llueva Ok bueno Va a llover obviamente Pero que no nos moje Santísimo Vale Vamos 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 Bueno Mientras tanto Os voy contando Lo que estáis viendo Estáis viendo uno de los conciertos De la séptima edición Del Urban Fest El Urban Fest Que está Por las circunstancias Pues estamos Estamos haciéndolo online Y toda esta semana A las 7 Vamos a tener conciertos De artistas urbanos Y que nos han dicho Por allá Antes En Rapos Cultura Y aquí tenemos Al grupo CHM Que ahora mismo Va a terminar Con un par de temas Están Regretando Y bueno Lo hemos escuchado ahora Vamos No tiene desperdicio He visto por aquí Una notita Que nos dice Que mañana Estos chicos Van a estar En la radio De Vallecas ¿Vale? Para quien quiera Seguir escuchándola 107.5 De la FM ¿Vale? Y a través de la web www.radiodallecas.org Vallecas con K ¿Vale? Estos chavales No tienen desperdicio Lo han dado Todas esta tarde Se han abierto Un canal Se han dado la vuelta No sé ¿Qué puedo decir? ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más se puede decir? ¿Cómo vais chavales? ¿Cómo vais? No sé si me va bien Recordaros también Que tenemos Un montón de actividades De la 7ª edición Del UrbanCED Que podéis ver Y que podéis subir Todo En relación Al arte Y la cultura urbana Desde deportes urbanos Arte urbana Conciertos Talleres Talleres Que recomendamos también Que participéis Gratuitos Talleres gratuitos Vamos ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedir Entrevistas? Estas semanas Vamos a coger De Power Y ahí tenéis El 11 Bueno chicos ¿Cómo vais? A ver si me contestan THM ¿Cómo vais? Se están recolocando Bueno Recordar también Que la gente Que quiera seguir Un poco su trabajo THM La trabajo oficial En Instagram ¿Vale? Supongo que tendrán ahí Sus contactos Y podréis ver Sus temas Que bueno Depende de cuál Los tienen subidos En diferentes sitios Pero si contactáis Con ellos A través de Esta cuenta de Instagram Os pueden informar ¿Cómo va? ¿Cómo va? Por ahí ponen Va a volver ya Vamos Pobres Es que se han encontrado Con la lluvia Pues es el directo Es el directo ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Un concierto De ludas Pues lluvia Parque Rayos Truenos Vamos Mejor este negocio Que esa No podemos tener Ni nada Ya estamos ¿Vertical ahora? ¿Qué? Sí, mejor A ver ¿Vertical? No tenemos Punto de apoyo Pero mejor Vale Bueno Pues ¿Qué vais a hacer Para terminar? Pues no sé Si queréis Que repitamos Algún tema O algo Yo me voy a soltar Un tema Y luego me suelto En el tema Para mí Cairosa queda con ganas De hacer su tema Que se lo ha cortado ¿No? Claro Así que Como no he conseguido Resolver el problema Bueno Pues vamos a grabarle Como no he conseguido Resolver el problema Pues voy a Soltar Bueno Gracias ¿Qué pasas de mirarte En cuenta Que un poco Comenzar De una mañana Quiero descansar Malestar Su bienestar ¿Qué pasas de mirarte Apoya más Tengo que apreciar Tengo que disfrutar Conmigo De hecho Probalizar De disfrutar De la vida Tanto siento Que mi gente vibra Por atrás de mí Ya la verdad De fin Que mi tiempo Libre Tengo San brisa Vale Si de la fin Nada Sin gritar En la puerta Senta Inventar Bueno De ella Llega la meta Diciendo Es Como Gento Renta Siento Y Preguntar Es Preguntar De una Que salga Vamos Si me sobran Energía Tengo para Compartir Todo el día Viento Viento Cada paso Que te supo Viento Viento Con lo que Viento 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 Que salga Siento Viento Viento ¡Gracias! 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 ¿Cómo? El nombre. El nombre del tema. El nombre del tema. Estamos en un poquito de problemas técnicos, pero... El nombre del tema fue un poquito peor, pero bueno, no pasa nada. ¡Gracias! Con este tema nos despedimos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete para el año que viene! ¡Para cuando se hagan una presencia! ¡Contáos con vosotros! ¡Buenos chicos! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego!